Bueno, un saludo muy especial de Feliz Navidad y Año Nuevo. Le desea a usted su restaurante salvadoreño número 3. Con esta actividad dedicada a la niñez del Rosario de la Paz y sus alrededores, de manera muy alegre, muy dinámica, junto a nuestro payasito Niki, y por supuesto el dinamismo, nuestro DJ, en esta fiesta muy pero muy especial, donde vamos a regalar unos juguetes super cachimbones. Bueno, en este momento recibe un regalo de parte de su restaurante, el salvadoreño número 3. Felicidades, le desea a usted salvadoreño número 3. Miren a la niña, agarra a la niña ahí. Agarre, agarre, agarre. ¡Vamos! ¡Felicidades! Enorme emoción celebrar junto a su restaurante salvadoreño número 3, esta Feliz Navidad. Por supuesto, mañana el 24 de diciembre, y su restaurante salvadoreño número 3, tomó la iniciativa, como todos los años, regalar juguetes a los niños y a las niñas. ¡Vamos! Ayúdanos, Niki, con despacio. ¡Sorría, sorría, estamos grabando videos! ¡Sorría! ¡Vamos, niñas! ¡Vamos! Bueno, aquí estamos en vivo. Bueno, y recuérdense, su restaurante con los mejores servicios en comida, en pizza y también en eventos especiales. ¡Felicidades! ¡Felicidades, restaurante salvadoreño! ¡Muy menos! ¡Felicidades! En vichten certain los nuevos dos Corag contestos. ¡Io! ¡Niño! ¿Te gustó el regalito? ¿Te gusta el regalo? ¡Sí! Un carrito. Ok, excelente Saluda a la cámara Saluda a la cámara Sorrida, eso, eso, eso ¿Le gustaron los regalitos? Sí ¿Te gustaron los regalitos? Sí ¿Te gustó el regalito? Sí Ay, qué lindo Ahí ya vayan los regalitos Gracias, gracias Bien bonito estuvo ¿Le gustó? Sí, bien bonito Bueno, gracias por venir Por eso, miren Frente a su restaurante Los niños se ponen a jugar Miren qué emoción Miren qué lindo Celebrando Míky, regálame el paraí Un varón, por favor Un varón, un juguente Fue mi mamá Pues Con el aline Haga la fila, mi amor Felicidades Muchas felicidades mi gente Miren que linda ¿Te gustó la muñequita? Sí Está muy linda Muchas gracias Gracias al restaurante salvadoreño Gracias al restaurante salvadoreño Aquí en la Rosario de La Paz Ay que linda Ya ven, miren Que felicidad Muy contento Muy contenta nuestra gente En esta fiesta Donde estamos celebrando la navidad Miren Que alegría de nuestra gente Los niños ya están usando hasta los carritos Miren que lindo Aquí frente al restaurante Ya los niños probando Su juguetito Miren que lindo ¿Ves? Wow Miren Miren ¿Ves? Guitarra ¿Te gustó el juguetito? Sí Chivo Qué bien Miren con su muñequita también Qué alegría Qué emoción para nuestra gente Vaya 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 Vista Vení ¿La foto? ¿Quieres tomar foto? ¿Para sí? Va Ahí De este bollo me voy a poner afuera para que tengamos todo No, métase usted con el rostro con este micro en el teléfono Miren qué bonito Miren qué bonito Aquí estamos hasta tomando fotografía Miren Un video especial Miren qué lindo Miren la princesa De princesa A ver Guau Recuérdense Quieren ver este video Lo van a ver en la página de Calicho Calichón en YouTube Calicho Calichón en El Salvador Gracias por venir y nos vemos el próximo año celebrando esta Navidad Y por supuesto desde ya un feliz año nuevo Niki Niki ¿Cómo te entendís en esta fiesta? Un marco Y estamos celebrando aquí con los niños que nos hicieron presente en el Salvador En el Vierce Para nosotros es una gran felicidad de haber asistido Te esperamos de entre manos también que se hayan disfrutado Porque ese era el motivo por el cual se había Todo el día Muchas gracias Niki Y bueno Recuerden que su restaurante siempre activo y dinámico Ofreciendo los mejores servicios Nos vamos a ir al fondo para que conozcan cómo es este restaurante hoy para Navidad Bueno y veamos cómo está el restaurante en esta Navidad ¡Guau! Qué bonito está el restaurante Todos los aperitivos disponibles hoy en Navidad y en fin de año Gabita Exacto Todos los aperitivos Más y más sorpresas Exacto Como por ejemplo la rifa de La rifa de Smart TV que la tendremos el día 25 de diciembre ¡Guau! Vamos a ver ese Smart TV Vamos a verlo Sí Miren qué felicidad Buenas noches Feliz provecho ¿Cómo se la están pasando hoy en Navidad aquí en el restaurante? Sí, la estamos pasando hoy en día ¡Súper cachimbón! Claro ¿Cuántos platos más? Ah, ahorita ¿Ya están full? Sí Bueno, gracias por visitarnos Que disfruten Bueno, miren qué bonito Todo bien aseado Disponible y listo Para que usted venga a disfrutar De esta Navidad Y no ven de faltar las Pascuas Y por supuesto, amigas Que se van olvidando de uno Pero ni modo Debo saludar, ¿verdad? Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Buenas tardes Sí, todo bien Ya le extrañaba, ¿verdad? Sí, ya no había venido Ay, qué mierda Que hemos andado ya de pata de chucho Mi niño Pero aquí estamos Felices y contentos Miren qué sonrisas Las que le ofrecen aquí nuestra gente En el restaurante Gente dinámica Y gente súper cachimbón ¿Ok? Vamos a ver el Smart TV ¿Quién me va a ayudar ahí, por favor? Feliz provecho Feliz provecho Vamos a ver ¿Dónde está el Smart TV? Bueno, y estas son de las sorpresas Que tienen este año Un Smart TV De 43 pulgadas Aquí, miren, ¿ve? Tenemos a nuestro modelo Niki Con todos los peces ¿Ves el televisor? Más o menos Más o menos Pero usted levanta pesas Sí De vez en cuando Eso, muy bien Miren Por un vale Me parece que de 20 dólares ¿Verdad, mi amiga? Un consumo de 20 dólares Y se le da un vale Ok Bueno, pues estamos aquí En el restaurante salvadoreño Número 3